¿Estás despierta? No. ¿Puedo hacerte una pregunta? No. ¿No quieres que diga nada a los padres? Porque ese Rubén es tu novio. Oye, venga a dormir ya. Vamos. Pero, solo una cosa más. ¿Qué? ¿Te parece guapo? Sí, me parece muy guapo. María. ¿Qué? Tienes que aprender a leer y escribir. Cuando usted quiera. ¡Juana! ¡Qué buen mozo el que ronda a tu hija! Es extranjero, ¿verdad? Sí, bueno, sí. ¿Cómo me alegro, hija? ¡Hija! ¿Qué? Amén. Una. Una. Ve. Cen. Una vez sentí el ansia de una sed infinita. Dije al hada amorosa, quiero en el alma mía tener la inspiración honda, profunda. Inmensa. Luz, calor, aroma, vida. Ella me dijo, ven, con el acento con que hablaría un arpa. En ella había un divino idioma de esperanza. Qué bonito. Eres capaz de distinguir la belleza. En los libros hay cosas hermosas, bellas. Quiero leerlas todas. Paso a paso. Primero has de aprender a leer y entender lo que estás leyendo. Sí, 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 tienes razón. Tengo que aprovechar el tiempo perdido. Yo te ayudaré, pero has de ser constante como hasta ahora. No sale. Es cinta a escribir. No sale. Es cinta a escribir. Estás con otra mujer. No quiero ser el segundo plato de nadie. Mi madre siempre dice que una mujer decente no debería salir con un artista. Es cierto. He conocido a otras mujeres, no te voy a mentir. Me importaría más que me mintieras a que estuvieras con otra mujer. Pero es que yo solo tengo ojos para ti, Paca. Debes creerme. No. No. No.